Hola, buenas de aquí, cari. Bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a la nota de desarrollador para este mes de abril, donde no nos dicen nada de la colaboración, pero sí nos dan cositas interesantes cara al quinto aniversario. Cari, ¿cuándo es el quinto aniversario? A finales de mayo, principios de junio. Lo digo para que os hagáis una idea de lo que está por venir, porque se vienen cositas. Vamos a echarle un vistazo a la nota de desarrollador. La he estado revisando un poco en inglés. Hay mucho dislike. La he estado revisando un poco en inglés a ver qué pasaba y para ir un poco más ágiles. Primero de todo, vamos a empezar con el Ratatosker. Nos han echado un vistazo a lo que es la nueva batalla bestia demoníaca, que vino hace dos semanas. Que por cierto, ya han sacado al personaje de la bestia demoníaca, o por lo menos el personaje que tenga la pasiva de esta bestia demoníaca. Y aquí tenemos una pequeña explicación. Bien, hemos comprobado que muchos caballeros han desafiado a la bestia demoníaca. Ahí tenemos un grafiquito que ahora le echaremos un vistacito. Especialmente queremos felicitar y mostrar nuestro respeto a un señor japonés. Este señor que es de Corea y este que es de Global. Por cierto, esto de Chrisbox es un poco mentira porque no pone Chrisbox. Es también un nombre en chino. En fin, quienes alcanzaron el primer lugar en cada servidor. Con Ratatosker hemos visto un aumento significativo de la tasa de participación de los caballeros en comparación a las batallas demoníacas existentes. Y sin echarle un vistazo a todo esto, bueno, vamos a echarle un vistazo. Bueno, por cierto, esta gente, esta gente piensa que los jugadores están participando más en el Ratatosker en comparación a Melnitho porque el Ratatosker tiene una mecánica nueva. Que es la de cambiar entre troncos. No es así. Es así. Es porque la gente está cansada ya de que no haya eventos PvE complicados y van a jugar al evento PvE complicado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos dos gráficos. Dos gráficos bastante interesantes. Primero de todo, estos son gráficos de la primera semana del juego. Perdón, de la primera semana de cuando se introdujo la bestia demoníaca. No de ahora. De cuando, en su día, salió la bestia demoníaca por la primera semana. En este caso, el porcentaje de participación, el porcentaje de que en esa primera semana de la bestia demoníaca entró la gente a jugar a la bestia. Como veis, el ciervo es el que más participación tiene. Yo creo que el pájaro tenía más, pero parece ser que no. Va bajando esto hasta que el Nidhogg tiene una participación del 4%. El 4% de los jugadores, la primera semana del Nidhogg, lo tocaron. El 96% dijeron, that's not for me. Y mientras que en el Ratatoskir es más jugado que el Nidhogg y más jugado que el Skulli Hattie. Así que, para que os imaginéis el nivel en el que estamos. Que en el Ratatoskir, la verdad, la gente le está dando un poco más de caña a la bestia demoníaca. Y luego, en el siguiente, es el porcentaje de victorias en esa primera semana de las bestias demoníacas. Si os fijáis, el ciervo tenía un 14% de porcentajes de victorias. Y va bajando en función a las bestias demoníacas. Siendo el Nidhogg, pues obviamente, el más bajito porque era el más complicado. El piso 2, como veis, todas... Claro, la primera semana aquí no había ni Jormungandr, ni la Zonar, ni la Elizabeth Princesa. No había aquí nada. Entonces, el piso 2 baja muchísimo el porcentaje. De hecho, bajan todos, creo que un 6%, ¿no? Bajan todos más o menos un 6% de porcentaje de victorias en el piso 2. Pero el Ratatoskir, que es el rojo, sube. La gente se ha pasado más fácilmente el piso 2 que el piso 1 del Ratatoskir. El piso 2 es más facilito, la verdad es que sí. Pero en comparación al piso 3, mirad lo que pasa con el Ratatoskir. La gente no se puede pasar el Ratatoskir. Un 1% de porcentaje de victoria tiene el Ratatoskir en el piso 3. El resto, pues bueno, también tenían su aquel, pero fijaos en esto, ¿eh? Y estamos hablando de que el Ratatoskir tiene la Elizabeth LR. Lo que pasa es que... ¡Ah! ¡Merlinda Ragnarok! ¿Qué hacemos con ese personaje? ¿Le prendemos fuego? Pues efectivamente. Ahí está la historia. La gente que puede pasarse el piso 1, se puede pasar el piso 2. Es bastante, bastante bueno. Bien, aquí nos comentan que en cuanto al piso 3, hemos confirmado que muchos jugadores, cuando ponga caballeros los jugadores, nos han estado contando sobre las dificultades. Vale. El problema del piso 3, uno de los problemas que tiene principalmente, es que tiene una pasiva que está bugeada. Esto lo han arreglado en estas notas del parche, que no me acuerdo si la arreglaron para esta semana, es en las notas del parche de la semana que viene. Cuidado, porque tiene una pasiva en el piso 3, que lo que hace es disminuir el indicador de movimiento definitivo. Pero como está bugeado, pues hace que cuando te salga esta pasiva, era mucho más fácil, mucho más complicado pasarte el piso 3, que si no te sale esta pasiva. Bueno, entonces, bueno, nos gustaría disculpar, no sé qué, y eso, que van a hacer correcciones. Vale. Y aquí nos hace mucha parafernalia, que no hace falta que nadie. Vale, esperad con ansia los divertidos contenidos que se presentarán próximamente, y están preparando para reorganizar los contenidos y los sistemas que estén obsoletos en el juego, que han estado en servicio durante varios años. Los están desarrollando para que puedan presentarse a los jugadores tan pronto como estén listos. Estos son cosas como, por ejemplo, que la semana que viene vayan a cambiar el menú del rey demonio, lo vayan a cambiar de sitio, ¿vale? A esto se están refiriendo. Vale. Van a reorganizar lo que es el sistema, ¿no? Van a... bueno, sí, van a reorganizar cosas. Van a reorganizar el juego, ¿vale? Básicamente. Porque han pasado 5 años y han dicho, oye, que no puede ser que este juego tenga el mismo HUD que hace 5 años. Lo van a cambiar, ¿vale? Esto se va a dividir en 3 apartados. Primero apartado. Reorganización de la interfaz de usuario y conveniencia al proporcionar facilidades para la interfaz del usuario y a la hora de que esta gente te dé información, que el propio juego te dé información. La interfaz de usuario principal de la taberna se ha vuelto complicada y aborrotada con el tiempo con la edición de varios contenidos y elementos en el sistema. ¿Vosotros veis que esto sea normal? No, ¿verdad? Tenemos, primero de todo, el Meliodas por aquí danzando, que esto no pasa nada. Pero aquí ¿qué tenemos? Tenemos historia. Historia secundaria. Historia secundaria. Acceso a las misiones diarias. La información del jugador. El buzón. La pestaña de los eventos. La pestaña de otros eventos. La pestaña de otro evento que no está dentro de la pestaña de eventos. Tenemos también la pestaña de Hawk Pass. La pestaña con un acceso directo a los paquetes. La pestaña con un acceso directo a las ofertas. La pestaña con un acceso directo a los anuncios. Y luego vamos abajo. Tenemos la taberna. Tenemos las misiones. Tenemos los héroes. Tenemos la retirada de equipo. Tenemos la tienda con más menús. Y luego tenemos el menú con más menús. O sea, es horroroso. La interfaz es horrorosa. Y no me he metido aquí. Que aquí tenemos la interfaz de la GIL. El botón de la GIL. Aquí en la lista de miembros. Bueno, esto es todo de la GIL. ¿Vale? ¿Ok? Pero luego también tenemos esto. Que aquí también hay más menús dentro. Y luego tenemos el botón este del mundo. Que no utiliza nadie. Pero aquí hay más cosas. Aquí tenemos los capítulos. Las ciudades. Más pestañas. Más ciudades. Horroroso. O sea, horroroso porque tú entras aquí a jugar y dices. A ver qué coño está ocurriendo. Hay un montón de dificultades. Parece que el Meliodas tenga panza. Eh. A ya dos no le gusta. Hay un montón de dificultades. Entonces lo que van a hacer es simplificarlo. Y reorganizarlo para priorizar las funciones esenciales. En el caso de los eventos regulares. Una interfaz de usuario. Eh. Bueno. Crearán una interfaz de usuario para esos eventos regulares. Para mejorar la accesibilidad. Y luego también van a crear una página exclusiva. Que se llama. Bueno. Formará parte de la guía de recompensas. Esto. Esta pestaña de la guía de recompensas. Lo que va a permitir es que las recompensas principales. Eh. Y el progreso que puedes obtener. Eh. Haciendo el contenido principal. Lo veas de forma inmediata. ¿Vale? Que se refiere a esto. Pues que tengas un apartado. Tomas. Eh. Las misiones de historia. Pum. Hay un nuevo capítulo. Y te saldrá un apartadito de nuevo capítulo. Por ejemplo. Entonces nada. Van a hacer. Van a hacer esto. Van a intentar mejorar el menú. Y además de eso. El menú de la batalla. Eh. Que tenga varios contenidos principales. Se va a reorganizar. Para centrarse en el contenido de más importancia. Y la frecuencia de entrada. Esto ya lo van a cambiar. ¿Vale? Que se refiere a esto de aquí. Esto ya lo van a. Lo van a cambiar. Por ejemplo. Esto. Esta pestaña la van a eliminar. La van a meter dentro del PvP. Y luego. El evento este del rey demonio. La pestañita del rey demonio. La van a meter aquí. Que esto es una cosa para la semana que viene. Luego también van a poner. Eh. Esto de aquí. Lo van a bajar de aquí. Van a poner aquí. O sea. Van a reorganizar por orden de importancia. ¿No? Básicamente. El giro arena. Por ejemplo. Lo van a nivelar con el laberinto. Porque cuando está el laberinto. No está el giro arena. Y cuando está el giro arena. No está el laberinto. Van a intentar. Pues eso. Reorganizar un poquito. Eh. El. El. El HUD. ¿No? Del propio juego. De hecho. El escenario inverso. Podrían quitarlo directamente. Ya no nadie lo jugó. En fin. Van a hacer esta. Estos cambios en el HUD. A ver cómo queda. Pero esto. Os adelanto que es para el quinto aniversario. Ya van tocando alguna que otra cosita. Pero va a ser para el quinto aniversario. Segundo. Reorganización de los contenidos rutinarios. Las misiones diarias. Y ajuste de las recompensas. Se están preparando para una reorganización general del contenido diario. Lo que ellos llaman como contenido repetitivo. ¿No? Eh. Juega un PvP. Juega tres batallas de Fortes Orgres. Juega tres batallas de los demonios. Eso. Eh. Nos gustaría reorganizarlo para reducir la frecuencia en el tiempo de reproducción de contenido repetitivo. Así como las misiones diarias. Las misiones de Hawk Bass. Las misiones del Fortes Orgres. Para que los jugadores puedan jugar sin esa... O sea. Sin patigarse en ese aspecto. Y concentrarse en el contenido principal de The Seven Deadly Sims Grand Cross. Que sería con las bestias demoníacas y toda la buena agenda. Básicamente quieren mejorar las misiones diarias. Mejorar puede significar también que no... Ten más diamantes. Bien. Revisarán minuciosamente las recompensas por antigüedad de algunos contenidos repetitivos. Para aumentar o fortalecer la eficiencia en función de la demanda actual. Y hablar de los artículos. Eh... Sí. Quítame la... El escenario inverso. Gracias. Vale. En tercer lugar. Tercer apartado. Eh... Mitigar los... Eh... Los obstáculos del contenido. Mejorar la guía. ¿Vale? En este caso. Eh... Vale. Vale. Se están refiriendo aquí que mientras va avanzando los años, va avanzando el tiempo en el juego, el hecho de que se preparen varios contenidos es bueno para el juego, ¿no? Pero también puede actuar como una carga y un obstáculo para los jugadores que han empezado nuevo o que han empezado de nuevo o que han regresado al juego. Entonces, se están refiriendo aquí principalmente al tema de los capítulos de la historia. Que la gente se queja, que es verdad, de que tienes que jugar el capítulo... Tienes que jugar la historia para desbloquear contenido del juego. ¡Oh! ¡Qué perda! ¡Qué perda! Lo que no puede ser es que te tengas que pasar hasta el capítulo 300 para desbloquear la batalla del rey demonio. Que vale que alguien que empiece a jugar no se vaya a poder pasar el rey demonio ni de absoluta coña, no ser que tenga el vedo. Es cierto. Pero de ahí a que tengas que jugarte 300 capítulos de historia, que os recuerdo que un capítulo de historia no es ver el punto A al punto B. A lo mejor un capítulo de historia tiene 5 misiones. Entre ellas una, por ejemplo, ¿os acordáis de jugar con Guild Thunder, Hoster y Gryamor en el mismo equipo? ¿Vale? Pues de ese palo estamos hablando. Entonces, jugadores nuevos o jugadores viejos... Es un problema. A la hora de tener que pasarse... Pues es que ahora hay 700 capítulos, creo. Que es una... 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 Pero... Pero... Pero exagerado, ¿eh? Entonces, que la gente se tenga que pasar un montón de capítulos para poder desbloquear el contenido, pues... Está feo. Está feo. Entonces, para ello, lo que van a hacer es eliminar o reducir estas restricciones de entrada a este nuevo contenido. Porque esta gente considera que la historia original es lo que más se valora. Que la historia original esté adaptada al juego. Y que consideran que el significado del tema de los capítulos de historia tiene lo que más valor le dan. Básicamente es lo que más se cura. Que es la historia. Entonces, no quieren que la gente deje de lado la historia. Entonces, lo que van a hacer es reducir el... Reducir esto. La carga de tener que pasarte hasta el capítulo 6 para desbloquear la guilds. A lo mejor es hasta el capítulo 2. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Entonces. Van a reducir eso. Y además de eso, también, para los jugadores nuevos o que regresen, van a mejorar las recompensas que van a obtener del check-in. Esto se refiere al check-in especial de la gente que vuelve. En la gente que vuelve, el check-in especial significa que en el día 28 les van a regalar al Gouter rojo. Gouter rojo. Bueno, pues eso. Gouter rojo, el de la Coin Shop. No es fácil. El de la Coin Shop. Entonces, van a mejorar este check-in y van a actualizar el camino del héroe. Que son las misioncitas estas consecutivas que te dan personajes. Creo que te dan a la Slater azul para poder hacerse el demonio rojo. Ese tipo de cosas. Vale, que es este, al fin y al cabo, el camino del héroe, es una misión rollo, una serie de misiones para entender cómo funciona el juego. Al fin y al cabo, lo que intenta hacer esta misión. Aparte de eso, van a simplificar el Hero Awakened, ya que actualmente requiere una variedad de eventos, bueno, de elementos que son complicados. El Hero Awakened, creo que no se está refiriendo al Super Awakened, se está refiriendo a esto. Esto es que, de verdad, son cosas que tú las miras y dices, a ver, ¿por qué? Es que, ¿por qué? Y es que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, cuando vosotros hacéis el Awakened a un personaje, si no tenéis estrellas, tenéis que farmearos esto de aquí para el primer nivel, esto de aquí para el segundo nivel, esto de aquí para el tercer nivel, esto de aquí para el cuarto nivel, esto de aquí para el quinto nivel y esto de aquí para el sexto nivel. Esto hace cinco años, pandemia, no pasa nada, porque te lo ponías a farmear en bucle, a farmearte esto de aquí, que por cierto, estos de aquí tenían un drop súper bajo y ya está. Cuando me dieron las estrellas, ¡mi Dios! Pero nadie se puso a farmear otra vez esto, nadie. De hecho, junto a esto también metieron las cajitas, que son estas cajitas de aquí, que no estaban antes, las cajitas estas te dan materiales de eso de ahí, del Awakened. Esto es una mierda, entonces lo que van a hacer es quitarlo, básicamente. Van a actualizarlo, van a dar, bueno, no van a quitarlo, van a mejorarlo, ¿no? Quieren dar variedad de beneficios y sistemas de apoyo para que estos jugadores y los que regresen, eso, que puedan subir a los personajes y tener, bueno, que es una mierda que los van a cambiar. Las mejoras de comodidad y accesibilidad se aplicarán gradualmente después de la actualización de mediados de abril. Me refiero a esto, a la actualización de Valenti, donde ya os adelanto de que este evento de aquí lo van a meter aquí y van a reorganizar un poco los eventos, ¿vale? Pero esto ya lo estamos teniendo. Pero nos indican por aquí que las modificaciones grandes, como puede ser el ajuste de recompensas y mejora de la guía, se publican en el quinto aniversario. Así que el quinto aniversario, que es a finales de mayo, viene cargadito. De hecho, a finales de mayo me voy a pillar un día libre. El día del directo me lo voy a pillar de vacaciones. Lo voy a descontar de las vacaciones para hacer directo a la hora, porque es que se viene muy tocho, ¿eh? Si empiezan a anunciar estas cosas, bof. Vale. Siguiente. Nos quieren hablar de los festival de temporada. A ver, esto no lo han hecho nunca. ¿Qué me refiero con los festival de temporada? Pues el festival de primavera este que tenemos aquí. ¿Esto? ¿Festival de primavera? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, vale. Este año van a actualizar los eventos de temporada. Que está bien, ¿eh? Que actualizan los eventos de temporada, porque venía primavera y te metían un evento chorra y le decían ¡Háztelo! Ya está. Pues ahora le están dando los cambios de temporada, la primavera, verano, otoño, invierno. Les están dando una nueva visión. La cosa es que te han sacado al Gouter y el Gouter no tiene absolutamente nada de primavera. A mí me gustaría que te sacasen... ¡Festival de verano! ¡Pum! ¡900 diamantes! ¡Gelda de verano! Eso es lo que a mí me gustaría. Pero no lo van a hacer así. Así que, bueno, el festival de verano pues será un festival, pero la excusa será festival de verano. Y es lo que te explican aquí, básicamente. Están diciendo que están aprovechando estos festivals para que te metan unidades especiales, no sé qué. Lo que hacen en todos los banners, pues te lo están diciendo aquí a bonito. ¡Que no cuela! ¡No cuela! Tener Meliodas Rey Demonio de 900 diamantes, luego el King Esquipeable, luego Colaboración, luego la Diana de Halloween, de Halloween de San Valentín, luego Arturo Festival, luego la Gelda de 600, luego el puto Gouter... ¿Qué estoy oyendo? El Gouter Festival de 900. En esta parte 2 te han sacado el personaje de la rata y al final de mes te van a sacar la colaboración de Tate Noyusa. Y luego encima va a venir otro banner de 600, que a lo mejor es una mierda, pero esto luego viene el aniversario con otra unidad de 900. Entonces esto no me vale. A mí esto, que se lo crea su puta madre. Yo no me lo creo. O sea, es que de verdad, estamos teniendo una racha hasta el aniversario de eso. ¡Basta, basta, basta! No, es que te damos muchos diamantes. ¡Estupendo! Yo, vamos, apuesto lo que queráis a que no llegas a tirar el tipite a todos los banners. Cuando antes decías, sale el personaje de parte 2, el da no. Sale el King, lo equipeo y sigo al siguiente banner. Pero es que ya no llegas. Es que ya no llegas. En fin, Festival de Primavera es la excusa para sacarte un festival en primavera. Y Festival de Verano va a ser la excusa para sacarte un festival en verano. Ya está. Eso... Muy feo. Es que lo estoy viendo venir. Va a salir el festival del aniversario, del quinto aniversario. Va a salir una unidad de 600, que va a ser un Percival, porque te van a meter el prólogo, que ahora lo veremos. Te van a meter el prólogo de Los Cuatro Caballeros. Te van a meter un Percival. Y es que después de eso van a decir, hostia, estamos a finales de junio. El siguiente mes es julio. Ya es verano, ¿no? Festival de verano. ¿No? Claro. Claro. Todo perfecto. Todo fantástico. No. Bueno. Y hablando de los jinetes. O los caballeros. Vamos a dar... Finalmente le vamos a dar un vistazo rápido a la nueva IP de Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis. La secuela de Seven Delicines. Que la tengo por aquí. Esta. This. This one. This one. Esta, ¿vale? Esta. Los cuatro caballeros del Apocalipsis. No, se llaman los cuatro jinetes. Se llaman los cuatro caballeros. Que yo me confundo siempre. Vale. La historia de Los Siete Pecados Capitales. La historia original de The Seven Delicines va a finalizar con el capítulo 30. Que será en el quinto aniversario. En el quinto aniversario se termina la historia de The Seven Deadly Sins. La historia entera de The Seven Deadly Sins se va a terminar este mismo aniversario. Es decir, en un mes y pico. Y nos indican que están preparando para continuar la secuela. Que es esto de aquí. Que es Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis. Y esto de aquí va a comenzar, dicen que de inmediato. ¿De inmediato de qué forma? Pues te van a meter un prólogo en la segunda parte del quinto aniversario. Que yo entiendo que el prólogo va a ser esto. Esto. This es el prólogo. Bueno, this entero no. Entero no va a ser. El prólogo yo entiendo que va a terminar aquí. ¿Vale? Que este es el capítulo donde Percival se pone el casco, la capa y se va para afuera. Esto es el prólogo. Que son al fin y al cabo 60 páginas o así. Pasa lo que pasa al principio. Que es el capítulo 1 del tomo 1. ¿Vale? Del tomo 1, capítulo 1. Pues eso seguramente sea el prólogo. Por lo tanto, esperaos un Percival de 600 o incluso 900. O sea, a ver. Pero eso. Lo van a sacar a modo de prólogo en la segunda mitad del quinto aniversario. Esto es una noticia que teníamos desde el año pasado. De que en cuanto termina... No, desde más. Más del año pasado. Que en cuanto terminase el capítulo... La historia de The Seven Deadly Sins. Pues se iban a meter la secuela. Así que aquí nos confirman de que en el aniversario terminará la historia de The Seven Deadly Sins. Y nos meterán el prólogo de la secuela. ¿Cada cuánto se actualizará? Pues espero que una vez cada tres meses. Y que entre medias nos metan capítulos de Ragnarok. Pero bueno. Veremos. Nada más. Hasta aquí la carta de desarrollador. La verdad que quería hacerla bastante corta. Y al final hemos terminado casi en media hora. Nada más. Dejadme vuestras opiniones por los comentarios del vídeo de YouTube. Yo lo veo bastante, bastante bien. Quitando la mentira esta que nos han soltado del Festival de Primavera. El resto yo lo veo guay. Lo veo guay. Sobre todo la cantidad de mejoras que nos van a meter en el aniversario. O que por lo menos nos han anunciado para este aniversario. Así que este aniversario, pues la verdad es que se va a venir bastante, bastante potente. Adiós.